Y hola que tal gente, nuevamente yo, su compañero, su amigo Lefra, vamos a darle justo donde nos quedamos en... Ay cabrón, como que ahí unos frames se perdieron, eh Vamos a darle justo donde nos quedamos aquí en Hollow Knight Ya ven que llegamos a la ciudad de las lágrimas, nos topamos con la waifu, vimos un poco de historia Y bueno, vamos ahora sí a necesitar... Ya ven que no podíamos pasar, hacia arriba no podemos, hacia la derecha tampoco Entonces vamos a hacer lo siguiente, que lo había hecho ya sin querer queriendo, pero quería que vieran por qué motivo lo estaba haciendo, ¿no? No sé si hay otra forma de llegar, pero bueno, esta forma es la que yo recordaba Y bueno, ya podemos meternos por aquí Y listo, estos dones, como estamos pesados al principio Ya después de tanto que los matas, hasta después te dan lástima Así de, eh, sí güey Lo que digas Creo que por acá está Cornifer, entonces vamos primero con Cornifer Vamos primero contra Cornifer Contra A comprarle el mapa a Corny Al amigo Corny El de la ciudad Y nos va a venir, ya saben, siempre tener el mapa de la ciudad o de la zona Es bastante grato Por lo tanto, es altamente recomendable Ay, chingao Ahorita si te fijas, estás escuchando así como sonidos de larvitas Pero estas no son larvas Son estas pinches chingaderas que atacan bien puto desprevenido A los pobres viajeros como nosotros Que quieren salvar a las larvitas Y si no, mira ¿Se escucha? Por aquí se escucha una larva, güey Pero no son larvas Son unos putos vampiros esos que explotan bien feo Él dice, what, qué pedo, qué pedo ¿Qué pasa aquí, joven? Estas cosas como me castran Todavía ni siquiera conseguimos el 1800 Ay, bueno Ay, canijo Qué buena salvada Les digo que ese sonido ya es Ya te lo sabes que son de estos mamones, güey Bueno, no son murciélagos Parecen murciélagos, pero No sé que de verdad que sean Y aquí sí se escucha una larvita Pero no sé, no está ¿Qué demonios hice? Ah, ya Y por aquí, si no me equivoco No sé qué hice Ok, vamos poco a poco Muchachos Ahí conectamos algo No recuerdo que conectamos Pero conectamos algo ¿Sí? Sí, bien Bien, bien Bien Well done, jóvenes Well done Ok, 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 ok Y supongo que ya podemos Meternos por aquí Sí Sí, sí, sí Sí, ya nos podemos meter por aquí Pero espérate Quiero ver que A dónde nos fuimos ¿Qué estamos haciendo? Parece como si aquí hubiera Una puerta No sé Me perdí, ¿eh? Me estoy perdiendo, canijos A pesar de tanto tiempo De jugado De todos modos Medio te pierdes Ok Ah, por aquí no puedo pasar Por acá tampoco Bueno, subimos Vamos a subir No Que no Listo Verdura Cómo duelen esos golpes, ¿eh? Y ahorita no he encontrado Nada de De vida extra Ni nada por el estilo Esto de los huevos pudrinos No me acuerdo A quién se les dan O que O se venden Hay un NPC Que te los compra Pero la verdad No recuerdo Quién Quién diablo sea Rápido, hijo Que tengo que Subir No recuerdo Quién era Quién es Ni qué pedo Pero Pero vamos 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 Aquí ya pasé Esto Ya pasé Esto Vientos 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 Ok Esto ya lo hemos abierto Ya conectamos Aunque no lo crean Conectamos Con una parte de la ciudad Estoy seguro Mira Si te fijas Aquí nada más Estamos abriendo Como que conexiones ¿No? Para poder pasar Y movernos más rápidamente En este edificio Nada más que quiero Primero Primero quiero el mapa Quiero el mapa primero Ah Sí, sí Voy bien Si te fijas Aquí está ya La banquita Entonces Vamos bien Escucho una larvita Pero no sé Dónde esté A ver si podemos Conseguirla Ah, mira Aquí está Por razón Les digo Vamos con Corniver Vamos con Corniver Y a partir de ahí Ya nos vamos Con el siguiente Bus ¿Aquí qué es? ¿Aquí qué es? Aquí es Ah, aquí es Ok, ok, ok Si no me equivoco Esta zona Si es donde está El próximo jefe Pero El mapa El mapa El mapa Muchachos Soy el mapa Soy el mapa Como diría Dora el explorador Bueno, de hecho Como diría el mapa De Dora el explorador Listo Y ya llegamos aquí Si te fijas También Como está la banca También hay hojitas Entonces aquí está Nuestro amigo Corny El buen cartógrafo Una máquina Nos saca la banquita Que por ejemplo Aquí no entiendo Por qué Te obligan A gastarte 150 de geo Por una banquita En fin Te la podrían dar ya Menudo cambio Con esas cavernas retorcidas La lluvia hace que El lugar parezca triste Pero la arquitectura Es simplemente espléndida Cartografía Cartografiar Perdón Un espacio tan diferente Es un gran reto Pero uno que he emprendido Con entusiasmo Igual te interesaría Comprar una copia De lo que tengo Hasta ahora Claro Y como siempre Esos 1800 Se volvieron ahí Muchachos Entonces si te fijas Aquí ya tenemos Varias cosas Ya tenemos varias cosas Podemos hacer Podemos hacer Varias cosas Jóvenes ¿En serio Aquí está Sote? Ten cuidado Con lo que haces Mendigo repugnante O mendigo repugnante Porque mendigo Es de acá De México Mendigo repugnante No quiero que me salpiques Me ha costado mucho Mantenerme seco Soy Sote El todopoderoso Un caballero De gran renombre Y si decido quedarme seco Es lo que se va a pasar Maldigo a esa miserable ciudad No paran de caer Monstruos y agua Así no hay duda De la caída De este reino En la ruina Sote Estás mal de la cabeza Aquí a donde llegamos Conexiones Conexiones Vergas muchachos Aquí hay conexiones Mira Ya vimos esta cosa Que también Conexiones Conexiones muchachos Me pregunto Hasta donde Se habrán inspirado En En Dark Souls En cuanto al mapeado Para que te dijeras Ah Aquí hay un atajo Y esta Y esta zona Conecta con esta Y esta zona Me conecta con esta O sea No me entiendo Es algo maravilloso Estos arbolitos Les digo Ya después Sabrán para que nos sirven Pero tienen su finalidad También Por lo tanto Vamos a tener que Retroceder Pero la ventaja Es que como ya los vimos Se van a guardar Después en el mapa Y podemos recurrir A ellos cuando queramos Aquí había algo No me acuerdo No me acuerdo Aquí no había nada Hay una parte De aquí De esta ciudad Que tienes que hacer eso Para llegar a un lado Pero no recuerdo Donde Creo que es en la estación Del rey Entonces ya veremos Después Bien Efra Bien Efra Bueno de todos Nos atrajimos Este pendejo Para matarlo Y chingar Bueno Espero que estén La llave sirve para eso espero que me hayan entendido aunque se haya entendido la gente no entendió ni madres y yo así se entendió y si no se entendió ahorita va a entender qué tal te vago y mira aquí ya tenemos a este muchacho el pedo sigo sin tener los 1800 muchachos sigo sin tener los 1800 y aquí vamos a tener que pagar para que salga a este muchachón nos puede regresar a boca sucia pero no quiero regresar ahorita necesito los 1800 necesariamente y ahora me quedé a 400 no hay una forma de obtener más que a papá se me olvidó que y ser que que salieran otra vez los los enemigos a qué importa ya me estoy perdiendo me estoy perdiendo un poco muchachos les iba a decir que es que hay dos cosas pero creo que ya sé cómo y creo que ya sé a dónde vamos y nos puede servir nos puede servir después de peaje pues bien o sea ni modo no de no adquirir esto muchachos de verdad lo intento pero esta cosa se abre pero no sé cómo lo intento pero no sé por qué bueno de todos modos y va 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 vamos a hacerlo para que para conectar lo que son los cruces olvidados con esta parte de la ciudad de las lágrimas no sé si se acuerdan que aquí había una cosa mira dónde estamos ya estamos en cruces olvidados muchachos ya lo conectamos la ventaja es que aquí como estaba cerrado antes ya podemos acceder a esta pequeña zona y esta pequeña zona no recuerdo para qué servía estoy seguro que para algo pero la verdad no recuerdo no me acuerdo fíjate de esta zona no me acuerdo jóvenes y se me termine acordando pero ahorita no a papá ya con razón la primera mejora entre comillas que tenemos no mejora tal cual porque necesitamos tres entonces pero bueno ya es la primera ya coño o sea no está tan mal no está tan mal no está tan mal jóvenes y aprovechando que estamos aquí es que necesito los mil ochocientos bien esto los mil ochocientos qué hago guau qué debería hacer qué debería hacer quién dice eso mira es que lo que necesito los mil ochocientos para conseguir ciertas cosas aquí y allá son mil ochocientos cánico falta un putero y con eso de que ahorita compré el peaje de no sé cuántos de cuántas mamadas pues ya me quedé sin sí sin geos suficientes no todavía la conexión que tenemos con el nido profundo todavía no la tenemos estoy pensando de muchachos estoy pensando ok vamos a enfrentarnos contra el boss este contra el boss este y ya veremos después este que hacemos igual mientras este seguimos farmeando les aseguro que seguramente ustedes este si es la primera vez que se los pasan este ya deberían estar hartos de pasar y moverse un putero o obviamente yo trato según trato de que cada movimiento valga de cada movimiento cuente de nuevo movernos a la ciudad sólo por movernos si no podemos conseguir realmente algo entonces es mi finalidad por eso pienso de repente tanto las cosas hay jóvenes no por otra cosa quítate aquí a regresar a boca sucia hasta que tenga los mil ochocientos para comprar y luego de boca sucia este también irnos a irnos a a otro lado para conseguir otras cosas realmente quiero que cada minuto cuente aquí obviamente después de ciertos capítulos ya lo van ya lo notaron ustedes que ya a pesar de que quiera que cuente cada minuto no no va a pasar por qué porque vamos a tener de aquí para ya de aquí para ya de aquí para ya de aquí para ya muévete para acá muévete para allá ahora aquí ahora acá y ya allí puede ser en esa parte sobre todo si no sabes qué hacer se te vuelve a tedios el juego a mí se me volvió tedioso en ese punto a mí se me volvió muy tedioso ok entonces vamos con el señor este no vamos con el siguiente voz son 15 minutos me pensé que ya tenemos más tiempo y por lo que veo no si vamos con el voz muchachos vientos nos va a dar la habilidad vientos etc nos va a la nos va a dar bien neta lo bueno es que este lo bueno que esto está bien fácil verdad bueno que les estaba diciendo a lo que nos va a dar es el poder de azote del piso estoy seguro que no se llama así pero estoy seguro que no se llama así pero básicamente es azotar el piso cornifer no como puede ser que estés aquí wey si te acabo de dejar ahorita que me acuerdo no vamos a poder verdad una puerta lamentada hecha de metal al siguiente hay una ranura de algún tipo de llave pero creo que no tenemos la llave ahorita obviamente no podemos llegar ahí porque necesitamos el otro poder hay amigo amigo espérate esto no 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 recordaba eh no lo recordaba me llamo cornifer y siempre me encantaba explorar el mundo en cuanto eclosioné eclosioné del huevo me eché a andar y dejé a mis hermanos y hermanas y y mi pobre madre atrás por eso en cuanto pude me mudé con mi esposa a boca sucia un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa sin poder resistirse bueno te dejaré seguir con tus viajes con algo de suerte volveremos a vernos cuídate y que te vaya bien y esta vez no me vas a vender nada wey ah no es que es el mismo es el mismo nada más que hay una pequeña conexión aquí que no recordaba yo oh my god oh my god oh my god oh my god esta conexión no la recordaba eh para nada y por razón yo dije pues véndeme el pinche mapa wey y seguro el cornifer así wey te lo acabo de vender todo todo y así el pobre cornifer que ya te lo vendí y yo que me lo vendas que ya te lo vendí o que la canción ah amigo eh con que malditas cosas y lo que más me molesta de repente hay unas cosas que si las golpeas de todos modos no te dan al mismo y tú así de quiero curarme y como te curas pues que te vaya bien bien estos vientos 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 yo creo que aquí si ya contamos nuestros 1800 varos quiero averiguar todo quiero que no se me pase casi nada por eso estoy así tan tan ñañara ay si tuviera un poder bien específico para contra ustedes sería una pinche belleza ah en serio me van a putear estaba a punto de 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 pensar que si me iban a a ganar eh lo bueno es que tenemos la banquita aquí luego y luego eh por si me matan este que que vergüenza por cierto que me maten así de de fácil pero tenemos la banquita no recuerdo no me acordaba que este wey estaba aquí eh hay una versión mejorada de este no que este que bueno es que de este te enfrentas como como cinco en el coliseo de los tontos día de los tantos siempre que que se habla del coliseo de los tontos aquí este me acuerdo mucho del día de los tontos de de bobs ponja pero muchísimo día de los tantos chemos ponja una mamada necesitamos almas almas no me puteo me van a putear no quiero que me puteen uf 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 aquí me recupero aquí me recupero papá chingada madre ya si aquí me recupero pum daño jajua saben lo que significa aquí verdad morros que podemos este retroceder y ya tenemos el camino todavía más más abierto bien bien eso me me alegra mucho quita que que estas cosas siempre salen ojito que si siempre salen prefiero retroceder un poquito para recuperar recuperarme si si salen siempre perfecto 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 ok nada más me voy a retroceder retroceder una vez más lleno mi mis almas y listo vamos a seguir explorando me la pinche y pelan el boss de aquí como me costó trabajo en su primer en primera instancia es que todos me costaron trabajo en primera instancia todos si para que digo que en su primer intento siempre siempre todos en el primer intento resultaban ser un dolor de culo de hecho las versiones mejoradas siguen siendo para mi un dolor de culo la verdad las únicas sencillas que veo ya son las versiones normales si si se acaban de matar lo sé yo así decía si se acaban de matar ¡Me encontré un tol! ¡Homero es... No sé, ahorita Me acordé de lo que le dijo Abraham Simpson a Homero Homero, eres peor que uno... Eres peor con una blasfemia De una blasfemia ¿Cómo se puede considerar? De una pinche blasfemia Ay, me acordé, me acordé Homero, eres feo con una blasfemia Lo bueno es que es tu padre Ya le escupí a la pantalla Lo bueno es que es tu jefe Homero, eres feo con una blasfemia ¡Qué chingado! ¡No mames! Eso no quiere Nada, nada a su hijo Ay, eso no, mamá Esos capítulos de los Simpsons Cómo eran buenos Perdónenme, perdónenme Hervilmente me perdí Porque justo un compañero Decía algo parecido Decía No, güey, tú estás Tú estás más feo Que un putazo en los huevos Y yo, no, pues sí Si hablamos de esa cantidad De falsedad Si está acá, hijo A ver si como dicen Como dicen por ahí Los hombres entenderán Entenderá esa Esa pseudo-referencia Ok, me curo Y mato a este Para recuperar alma Bien, bien, bien Y aquí con En serio Y aquí conseguimos Un char ¿No? Tuerce Tuerce Hechizos Si no me equivoco Este ¡Qué la verga! Si no me equivoco Este te hace Que los hechizos Cuesten menos O sean más potentes No sé cuál de los dos Van a decir Wow, Efraín Creo que eso Ni siquiera Sin necesidad de ¿Cómo se dice? De haberse pasado el juego Digo, el título De la cosa esta Lo dice todo Y aquí viene el boss Así que Vamos a prepararnos, jóvenes Espero que no me maten Espero no me maten Espero que no me maten Espero que no me maten Porque no quiero retroceder tanto Y sería la primera vez Que editaría el video Y justo ya tenemos 1800 de geo Así que Por favor Güey No me mates Está fácil Está fácil Mira Cómo va apareciendo Buena presentación Muy buena presentación Maestro de almas Ok Me estoy acordando Me estoy acordando De cómo matarlo Ok, bien Si no lo golpeo mucho Les digo porque Me estoy acordando De cómo De cómo darle Sus mamazos No, Efra No, Efra Vamos Vientos, vientos Primer toque le dimos Perfecto, perfecto Le damos unos tres pinches ¡Ah, Dios Dios, no! Qué vergüenza Pues creo que está fácil Una vez que ya Recordé cómo matarlo No me esperaba eso Cuidado con las cintas Toma Buenos golpes Buenos golpes En este hay una Por así decirlo Una segunda fase Por así decirlo Por así decirlo Ah, cabrón Ya se acabó Ya no había una segunda fase Sí, ¿no? Por así decirlo Ay, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo De esto no me acuerdo ¡Oh! No me acuerdo De esta parte O sea, sí me acordaba Que tenía que esquivarlo Pero no me acuerdo En qué momento Tenía que golpearlo Uf, estuve a uno A uno de morir Has consumido Salto desolador Y prácticamente Con estos hechizos Son los que Con los que podrías Terminar tu juego No es necesario Conseguirse todos Para pasárselo Ok Y primero vamos para acá Primero vamos para acá Ya lo que podemos hacer aquí Es obviamente Quebrar los vidrios Quebrar Romper ciertas Este Ciertos pisos Sobre todo Los que se movían Les digo Todo está muy bien pensado En este juego Ah, queda chingado ¿Qué me vas a dar aquí? Ah, nada más Puro pinche geo Puro pinche geo Güey De eso te estabas quejando De que no conseguías Geo Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí se viene Ahorita estoy tratando De averiguar Lo que más puedo De De esta zona Porque no quiero pasarme De tajo Ah, ahí está Ya me pasé Sello de joven lunes Igual para vender Ahorita no nos interesa Reponer alma Tampoco me interesa Realmente mucho Porque estoy bien Les digo Eso depende Del gusto De cada quien Ah, chingado Y yo por eso les digo Que soy muy Que soy muy De dar espadachinasos Por así decirlo Hay otra gente que Ah, ves Este piso Con razón Les decía Ah, no Deje la La larvita Creo que de todos La tienes que dejar Así que vamos a tener que Este Ir una Una segunda vez A conseguirla Vamos, vamos Perfecto Entonces ahora sí Venimos para acá Les dije que había Una última opción Larvita Vámonos Esta zona completada Muchachos Zona completada Jóvenes Este maestro de almas No me preguntan su lore Porque no me acuerdo De hecho Cada Cada NPC Cada persona Cada personaje Mejor dicho Tiene su lore Horne tiene su lore Los guardianes Tienen su lore Todos tienen lore Aquí El único que no tiene lore Con ella Eres tú Te imagino Ya esa es la nueva forma De ligar Ay, como quisiera tener lore Contigo La vieja no Vete a chingar A tu madre No te imagino La chava bien guapa Y aún así Te manda a lorear A tu jefa Ni modo Ya ni así Se puede conquistar Mujeres Jóvenes Antes sí se podía Y ahorita ya no ¿Qué mamá Se estoy diciendo? La verdad No entiendo por qué Ok Entonces ¿Qué tenemos aquí muchachos? Tenemos dos cosas Podemos ir para acá Y podemos ir hacia allá No, pero ya habíamos ido por aquí ¿No? Sí, ya habíamos ido por aquí Y si no Ya está esto Hecho Entonces por lo tanto Jóvenes Creo que le vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Hablamos compañeros Amigos Letra Nos vemos como siempre Hasta el próximo De Hollow Knight Y aquí pues ya matamos Al siguiente boss Y este ¿Dónde está? Ok, es por aquí Voy a ignorar a este Por lo pronto Voy a guardar Y bueno Los vemos hasta el siguiente capítulo ¿Qué hicimos aquí? Básicamente derrotar Al señor de las almas Este Ya conseguimos un poder Ya nos va a abrir Otras zonas importantes Podemos ir directito A donde está Lo que es el Ahora sí Conseguimos el char Este de la luz Y no me acuerdo que más Pero eso lo haremos En el próximo episodio Cuídense Muchas gracias Gracias